Jocito de Palma, campeón del Top Race, un día triste para el automovilismo. ¿Qué tal? Sí, la verdad un día triste, un día... Más allá de, obviamente, siempre lo que es cuando una persona desciende o muere, lo primero que le genera a uno es tristeza y dolor, pero creo que hay que empezar a posicionarse de otro lado, ¿no? Es de qué es lo que nos dejó esa persona durante todo el automovilismo. Creo que en este caso Juan, digamos, gran referente, gran ídolo del automovilismo, en conjunto siempre lo voy a relacionar con mi abuelo, que fue contemporáneo en su momento, y bueno, creo que entre los dos han generado lo que se generó la pasión del automovilismo, enseñaron a ser ídolos a otro y han demostrado que con el traspaso del tiempo, tanto en actividad, en no actividad, estando y no estando, como lo ha demostrado mi abuelo todo este tiempo sin estar en vida, el oído lo que van a seguir siendo por siempre, digamos. Así que nada, creo que hay que quedarse con eso, con la parte rica de esa historia, y también con todo lo que nos ha dejado tanto arriba del auto como abajo del auto, digamos. Por sobre todo el flaco, por sobre todas las cosas, ese carácter tan impulsivo, tan fuerte, que hoy no se podría ni hacer. Bueno, creo que fue de la última generación de esa espontaneidad y ese automovilismo, que creo que, más allá que por el momento era medio fuerte, era algo lindo, que hoy se perdió. Así que bueno, creo que nos tenemos que llegar con eso, obviamente un día triste, todos tenemos, por desgracia, un fin, y bueno, creo que él vivió su vida y su último tiempo a su manera. Sabemos cómo era con su vida personal, mejor con su cigarrillo y su demás, pero bueno, la pasó bien, que eso es lo importante. Personalmente, ¿qué te queda? ¿Qué anécdota, qué recuerdo, qué charla con Traverso? Mirá, en mi caso, es, digamos, disfrutado algunos momentos, no han sido tantos, no han sido muchos. Sí he estado en reuniones con mi abuelo, en alguna cena de la sesión argentina de volantes, después Narcife se le hizo por volantes, encargado Rubén Bula, que es como mi papá para mí, se le hizo una cena junto con Carlos Pagretti. Nada, he vivido lindos momentos, lindas charlas, imagínate que, a lo mejor tenía la charla de media hora, como que querías preguntar y saber de todo, pero bueno, era más escucharlo, y siempre era de esa persona que, bueno, me recuerda a mi abuelo, imponente, digamos, vos lo veías venir el tipo y te generaba algo que vos decís, mierda, te daba vergüenza, digamos, o te daba timidez verlo al tipo, como a lo mejor te pasa con, no sé, hoy si ves, no sé, al presidente de la nación, te genera eso, a lo mejor. Así que nada, nada, recordarlo de la mejor manera, como te digo, y bueno, obviamente, un montón de material para ver para atrás. Gracias, campeón. Dale, gracias a vos, agradecido a toda la categoría, un saludo a la familia, y bueno, que pasen este día, entre comillas, de la mejor manera.